Dedicado al país más hermoso del mundo, Venezuela. Siento el Caribe como una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar, peco mi estela. El rumor del yarro en una canción, que me desvela. Y si un día tengo que naufragar, y el tifón rompe mis velas, enterra mi cuerpo, cerra del mar, en Venezuela. ¡Suscríbete al canal! No hay mal que dure mil años, mi cuerpo que lo resista, no me quedo en Venezuela, porque yo soy optimista. No hay mal que dure mil años, mi cuerpo que lo resista, no me quedo en Venezuela, porque yo soy optimista. Hay quienes dicen que el pueblo está cansado de esperar, si seguimos este rumbo, ¿a dónde vamos a parar? Pero si sacas la cuenta, ¿lo que podremos lograr? Una cosecha de cambio, un país o tropical, no me importan los colores, ni la magia electoral, con todo eso me quedo, este es mi país total. No hay mal que dure mil años, mi cuerpo que lo resista, no me quedo en Venezuela, porque yo soy optimista. No hay mal que dure mil años, mi cuerpo que lo resista, no me quedo en Venezuela, porque yo soy optimista. No hay mal que dure mil años, mi cuerpo que lo dejo cutan los cuerpo信jo. Sí. No hay mal que dure mil años, mi cuerpo que lo resista, mentario que lo resiste, no independiente. ¡Suscríbete al canal! Me la paso vacilando, cuando llego a la parranda, con la botella en la mano, y a todo el que se me cruza, le empiezo a repartir tragos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!